Solo al principio y al principio nada más La playa era playa de Baramaya al Bucaná Solo al principio y al principio nada más La playa era playa de Baramaya al Bucaná La playa era playa de Baramaya al Bucaná Llegó una balandra misteriosa Diciéndonos que quiere comerciar La ley bailó al son de los bariles Contrabando de playeros y forajeros de la mar Sonó una voz lejana del día La cruz en la colina anunció ¿Cuál será el color de la bandera? Del venero extranjero que del mar se asomó Solo al principio y al principio nada más La playa era playa de Baramaya al Bucaná Solo al principio y al principio nada más La playa era playa de Baramaya al Bucaná 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 Y vamos caminando la marina Y vamos caminando la marina Con todas las banderas bajo el sol Y la ciudad de Ponce se ilumina El tesoro de la playa de Baramaya al Bucaná El tesoro de la playa de Baramaya al Bucaná Solo al principio y al principio nada más La playa era playa de Baramaya al Bucaná La playa era playa de Baramaya al Bucaná La playa era playa de Baramaya al Bucaná La playa de la playa de Maramaya va con carajo. Luego llegó el cemento y el camino de la ciudad. La playa de la playa de Maramaya va con carajo. Suena el lobo parullo anunciando el carnaval. La playa de la playa de Maramaya va con carajo. Como un tiempo de antes este gigante de la valla. La playa de la playa de Maramaya va con carajo. La playa de la playa de Maramaya va con carajo. Filando sobre la playa. сколько de personas se encuentran el cobre definden. Los mareos no se encuentran en nuestro Kent. Parasitos de la playa de Maramaya va con carajo. La playa de Maramaya va con carajo. Misamen, Russlles de la fundación, como el囉 comentarios sale con carajo. Del mar llegó un profeta olvidado Comiendo de los andes regresó Lo vimos caminando la marina Y llevaba una carta pero nadie la leyó Gracias por ver el video